hola buenos días gracias por estar acompañándome pues hoy es sábado y así amanecimos el día de hoy hoy afuera en mis plantas hoy está fresco no está muy frío pero miren qué hermosas están creo que el clima de hoy les está ayudando en lo que es a mis plantas es temprano en la mañana son las siete y media de la mañana ahorita y quise compartirte lo hermoso que están mis plantas mira mis crisantemos están bien verdes bien preciosos esta planta creo que se le llaman pintor de brocha esta no estoy segura cómo se llama esta la compré en la pulga a la señora que siempre les platico que voy y le compro le compro a una señora y le compro a un señor también al señor le compré el croto y está bien hermoso me lo digo bien económico el precio mi palmita está muy 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 bonita miren bien fresca porque anoche llovió un poquito no fue mucho unas cuantas lluvias cuantas gotas como decimos ayer también estuvo lloviendo chispeando y miren qué bonitas están las plantas este crisantemos todavía tengo que quitarle toda su su floreación seca que tiene pero miren las hojas están verdes todavía este como comúnmente lo conocen como mala madre también está muy bien está también mira está preciosa esa otra otra igualmente esta ya no está floreando ya no tiene su floreación pero está preciosa tiene muchos hojitas nuevas que le han salido y se mira bien bonita bien bonita el croto mira igual en este lado de acá tengo mi coleos mira qué bonito tengo también lo que son los cristian temos este cristian temo no sé qué pasó voy a tener que cortarlo absolutamente todo y dejarlo que brote de la raíz porque no sé qué pasó pero se yo creo que fue el frente frío sumó muy frío y le hizo daño este si está muy bonito también tengo que quitarle todos sus floreación toda su flor el hule la planta de hule también está bien bonita esta planta de hule la había metido adentro de mi casa la saqué para que agarrara agua y aire y pues están todas bien bonitas mis plantas mi jardín como te digo les ha ayudado mucho lo que es la lluvia que ha estado cayendo te voy a esta también la había metido porque apenas estaba como retoñando después de las calores tan fuertes que tuvimos se secó y la trocé y la volvía volvió a retoñar mis mis espárragos mis helechos esta también mira está bien bonita todos el otro espárrago el otro helecho están bien bien bonitos todos las coronas de cristo también las tuve que sacar porque las había metido solamente había metido dos está aquella aquella adentro empezó a perder su su flor sus hojas perdón y decidí volverla a sacar porque no quería que se me fuera a perder todas las hojas pero en sí está muy bonita este este helecho no quería reproducirse mucho y con el tiempo de calor estuvieron los calores muy fuertes y yo creo que eso no lo dejaba que se reproduciera pero mira ahora con el cambio del clima porque está frío pero no está tan frío les ha ayudado algunas de mis plantas a reproducirse un poco más mi tulipán y yo le digo tulipán también está muy bonito este otro crisantemo también ahí va tiene solamente esta parte de aquí que se le secó y nada más de quitarlo tengo que quitar pero todo lo demás está muy muy bonito el el hecho este el el hecho no este el espárrago este mira que precioso la el vain este también aquella suculenta igual déjame te la muestro pero no sé que yo creo que son las ardillas que vienen y la la muerden y pues en sí todas mis plantitas estas están muy bonitas y las que tengo atrás también están bien preciosas mira el sacate ya más un poquito más verde no sé si se alcanza de mirar bien en mis gatitas mi gatita ya va a tener gatitos esta y acá en esta parte de acá tengo el otro colio y mira que precioso está bien bonito está bien bonito ahí esta maceta está llena de cosas mira llena mi esposo puso este sacatito no sé ni qué sea y dijo que quería ver si se reproducía allí pero mira todo está precioso a pesar de que hemos tenido frentes fríos muy fríos creo que les ha ayudado algunas de mis plantas el clima y eso me me agrada bastante la planta está de chile ya tiene chilitos que bonitos esta también la compré en la pulga está bien preciosa también la he dejado afuera no la he metido ese también no lo he metido todavía pero si se viene un frente frío más fuerte pues lo voy a tener que meter adentro de la casa lo que es esta mala madre color verde y pues así está esta me encanta porque no ha dejado de florecer yo no sé cómo se llama no me acuerdo si la señora me dijo pero le da un 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 parecido a lo que es el tulipán al 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 que yo le digo tulipán no sé cómo se diga en su palabra de diferente pero en la chiflera esta está bien bonita y pues todas todas mis plantas ahorita están preciosas solamente pues quería compartirlas con ustedes como estamos aquí afuerita más las que tengo allá afuera atrás de la casa esas luego te las comparto porque también eso no las muchas de las que tengo afuera no las metí la mayoría las que metí adentro de mi casa que se resguardarán o se guardarán del frío fueron las que tengo aquí adentro pero ya las volví a sacar bueno pues nos vemos luego gracias por mirar el vídeo gracias por suscribirte y no olvides suscribirte si no estás y activa la campanita nos vemos hasta luego nos bendiciones para todos bye